Bueno, en realidad no te puedo informar cómo es el accidente, porque yo me vine directamente al hospital a ver cómo estaba el chico. Está llegando, acaba de llegar el hijo del dueño de la empresa, que es el que está en la zona, y ya conversaremos cómo ha sido el accidente. Lo que sí puedo informarte es que el chico está fuera de peligro. Estuve hablando con el doctor Nayar, que es el traumatólogo que lo vio y le hizo un par de placas. Tiene una pequeña quebradura en el homóplato, me dice, que no es para enyesar, sino para inmovilizar el brazo, el hombro está en perfectas condiciones, así que bueno, no reviste mayores gravedades, igual está en observación. Estábamos tratando de comunicarlo con el doctor Estanciero, que es el médico clínico que lo estaba viendo. Así que bueno, pero yo estuve conversando con el chico, está bien, está consciente. Más allá del dolor, digamos, del golpe, no tenía otra cosa por el momento. Igual va a quedar en observación por 24 horas. ¿De qué altura cayó? Mirá, el techo, la parte más alta tiene 5 metros. Así que no sé de qué altura habrá caído, porque me dicen que se le quebró una chapa, se le dobló una chapa, algo así, y cayó abajo. Estuve conversando telefónicamente con el dueño de la empresa, informándole del tema, me dijo que estaba al tanto, que bueno, tienen todos los elementos de seguridad. Lo tenía puesto al momento de la caída. Exactamente. Por eso te digo, con respecto al tema del accidente, cómo fue que pasó, no te puedo informar, que lo veremos ya en detalle, una vez que pase, digamos, este shock del momento, y conversaremos a ver cómo ha sido el tema. Supuestamente deberían estar enganchados y un montón de cosas. Es lo lógico, es lo lógico y es lo que se exige. Por eso te digo, recién me preguntaban en un medio, le digo, miren, la responsabilidad de la municipalidad pasa por el contrato que se le hace, que en el contrato de la contratación de la obra figuran todos esos requisitos que tiene que tener la empresa para poder hacer una obra. ¿El muchacho está en negro, está registrado, está en blanco o en negro? No, 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 está, digamos, está con todos los papeles. ¿Tiene RT, tiene seguro, está, es más, me decía el dueño que hasta cursos de seguridad tienen para poder trabajar. Este chico que es de Güemes ya ha trabajado con esta empresa en algunas otras obras fuera de lo que es Güemes. Así que, bueno, estaba trabajando ahora de nuevo con ellos, pero es de acá de Güemes el chico. Bueno, en cuanto a la obra en sí, ¿está demorada? ¿Tiene ya un plazo definido de terminación? Sí, el problema, bueno, ha visto que, bueno, primero hubo problema con el tema de la construcción de las bases, que eso correspondía a la otra empresa que está, que es la que había contratado el gobierno de la provincia a través de la licitación. Tuvimos demora ahí, después hubo una pequeña falla de un centímetro, centímetro y medio en el corrimiento de una de las bases, que también nos demoró un poco eso. Y bueno, vos visto, nosotros tenemos ya hace 30 y pico de días de que te llueve todos los días casi, entonces es muy difícil avanzar en una obra, y más en una obra de donde trabajar sobre el techo con el tema de la lluvia. Así que, bueno, venimos atrasados con el tema de la obra, pero creeríamos que nosotros esta obra, por ahí, a más tardar en agosto, tendría que estar terminada.